Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fecho Channel, bienvenidos a Pro Evolution Soccer 2018, Liga Master, continuamos y hoy arrancamos con una recomendación que me hizo Nonovitch el otro día, que hemos agregado a nuestra lista, lista que por cierto aprovecho para decir que, bueno, pues sigue estando activa para el siguiente mercado de fichajes, el problema es, el problema no, lo que siempre he dicho es que no sé si va a haber otra temporada o no, depende un poquito de si me apetece hacerla a mí y del apoyo que tenga la serie, que de momento ha sido bastante poco, sin que me entendáis mal, pero es poco, ¿no? A ver, ¿dónde está? Aquí, es IB, JIB, extremo, aquí pone extremo prolífico, esperemos que lo sea, talleres de Córdoba, equipo y nacionalidad es inglés, vale, vamos a mirar algunas cosillas y veis que es súper rápido, súper, súper rápido, creo que tiene 23 años, es verdad, ahí lo pone, tiene una buena resistencia de 76, está bastante bien, luego tiene misil con el balón y llegador y después tiene aquí alguna cosilla como personalidad, carisma, pasión técnica, táctica y demás, bueno, ahora mismo tal cual está, mejoraría bastante lo que tengo, ya tal cual mejoraría bastante, no es esa juventud que digas tú, wow, este va a mejorar, pero es joven, o sea, puedes tener un jugador bastante tiempo y podría mejorar, así que aquí lo tenemos metido en la lista y dicho esto, vamos a ir a por el siguiente partido, ya sabéis que, y si no lo sabéis os lo digo yo, pero antes vamos a ver con quién nos enfrentamos, que estoy líder, uff, el Nastic, el Nastic está en un buen momento, viene de ganar, si no me equivoco, y aquí está la liga, la división, os la voy a poner completa, no, aquí no, Berto, en primera no estás todavía, majo, 61 puntos, 2 por encima de Zaragoza, 7 por encima de Sporting, que eso es lo más importante, si queremos subir, nos enfrentamos a Nastic, que como digo, viene de ganar, tiene 44 puntos, y está peleando por, pues, por el, el playoff de ascenso, que creo que me habéis dicho que hay, eso sí, está bastante lejos de nosotros, le sacamos 17 puntos, partido muy importante, y, y vamos a darle para adelante, y ahora os cuento, pues, un par de cosillas, que, que os quería comentar antes de empezar este, este partido, vale, pues, vamos poniendo las camisetas, una de ellas es que, lo lleva pensando antes de grabar este, este episodio, yo creo que así mejor, ¿no? Sí, qué narices, vamos a jugar de negro, que hace mucho que no jugamos de negro, pero, ojo, que viene al mala suerte, iba a decir que, hace mucho que no pierdo, hace mucho que no tiempo, lluvioso, vamos a dejar lluvioso, venga, y tendrá que llegar, porque, como veis, la plantilla no es tan buena, y yo no soy tan bueno jugando Liga Masters, y es verdad que, que bueno, juegas contra la máquina, como se decía antes, la IA, pero, coño, aún así está en nivel leyenda, y, y van a tener que llegar, van a tener que llegar, eh, las derrotas, está claro, vamos a ver que, mmm, vale, pues sí, voy a poner laterales ofensivos, porque aquí, podemos dejar al mediocampo de ellos un poquito tirado, ¿no? tiene un par de interiores, vamos a intentar poner laterales ofensivos, vamos a ver cómo tenemos la, la alineación, bueno, pues Moyano no puede, Moyano no puede, Moyano no puede, vamos a poner a Diego Barrios, pero a Moyano lo convocamos, por ejemplo, por ejemplo, por Siege, Siege, vale, a ver, tenemos a Branny, que está a tope, así que mínimo va a ir convocado, en este caso, por Gallarho, eh, ¿qué más tenemos aquí? tenemos a Harvey, que puede ir perfectamente por Paye, pues que este fin de semana no va a jugar Paye, porque está flojete, tenemos a Ericsson, Basil, ¿no? Basil por Ericsson, y Moyano tiene que ir, Harvey, Gravate, Branny, Sorich, Driesen, mmm, mmm, vamos a meter a Gallarho, que ya que, por, yo creo que por, por Driesen, ¿no? y no sé si meter, bueno, es que están todos descansados, lo que pasa es que Branny, tío, uff, Branny, 77, Heitich, a ver, 68, bueno, vamos a dar descanso a Heitich, vamos a poner a Branny, es un jugador bastante importante, y lo demás lo vamos a dejar así, porque como digo, Paye no está, Ingrafate, pues no está al nivel de, de Coutinho, ni mucho menos, aunque Ingraf puede salir, ¿eh?, puede salir en la segunda mitad. Venga, vamos a por ello, ¿eh?, vamos a por ello, que son tres puntos muy, muy importantes, muy, muy importantes, vamos a ver cómo, cómo, cómo empieza el Nastic también, ¿no?, saber un poquito cuáles son las intenciones del equipo catalán, venga, vamos al lío, luego cuando pare tengo que retocar algo del audio, pero bueno, no os vais a enterar, porque va a haber magia, la magia de la edición, de la edición, jo, bendiciones, bien salido ahí, ¿eh?, vale, fenomenal, bueno, cuando salga, cuando salga la pelotita ya lo organizo yo, lo longanizo yo, vale, sí, vale, prolongamos, muy buena, vamos por aquí, Giorza, oh, que bien me tapa, vale, vale, presión, eso es, otra vez, uff, no, no la saques así, me da una rabia aquí, si soy en segunda ni de coña, ¿eh?, metemos aquí para Coutinho, vale, pero claro, no lo he visto, claro, vamos a poner, aunque no está Coutinho, pero está Curro, uff, Curro siempre llegando muy bien, ¿eh?, desde esa posición, vale, de momento, bien, me está gustando mucho como ha empezado el partido, nos está faltando, pues como siempre, alguna ocasión, esto ya no mola, pues es excelente, vale, cómodo para Diego Barrios que vuelve a la puerta, así que es un fichaje nuestro, mío, digamos, Moyano fue recomendación vuestra, obviamente prefiero a Moyano, pero está, ¿eh?, ¿qué ha pasado?, está machacadillo Moyano, así que, no sé este año cómo está el tema ese de las flechitas, no sé si influye de, madre de Dios, bendito, es sí que es impresionante, tío, vale, no sé cómo está el tema de las flechitas, influiría mucho, por ejemplo, que un portero, tócala, no, oh, sí, 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 que un portero estuviese con la flecha hacia abajo, continuo, no, demasiada televisión, Ferto, demasiado PES 2015, que esto ya no, no rula aquí, pero bueno, lo hemos intentado, a ver, oye, Alastic no lo estoy viendo mal tampoco posicionado, ¿eh?, está creando, pues, buenas situaciones sin peligro, pero buenas situaciones, o sea, no estoy viendo a un Lugo, por ejemplo, bueno, Lugo, sí que, hubo algún equipo, hostias, cómo he conseguido rematar, venga, va, 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 no os voy a engañar, ahora mismo un empate, no me gustaría, no me gustaría para nada, menos un 0-0, hace mucho que no hay, pero creo que podría mantenerme como líder, vale, que balón, Coutinho, sí, sí, oye, qué buenísima era, me ha pitado falta, creo, ¿eh?, me ha pitado falta, así que, bueno, vamos a ver si podemos sacar algo positivo de aquí, a ver si me sale una falta buena, por fin, venga, va, vamos, 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 al primer lanzador, tenemos a leña 69, maestro 73, ¿eh?, vamos con la leña, va, no, vamos con maestro, vamos con maestro, que a leña es como que le daba, un poquito flojo, vale, ahí yo creo que la posición es buena, vamos, vamos, ¡dios!, ahí sí que ha faltado poco, ¿eh?, con maestro, no, no hay nada, no hay nada ahí, bastante, bien, Brani, venga, va, 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 otra vez, Brani, no sé si pasa esa pelotita, bueno, no era mala jugada, ojo que sale el Nástic, ¿eh?, contamos con Sánchez, habrá pase por encima, vamos, Sánchez, vamos, vamos, Sánchez, a leña defendiendo Diego Barrios, ¡buah!, ¿para dónde Diego Barrios?, menos mal, menos mal, porque si me meten en el Nástic ahora estoy, pero perdidísimo, tío, joder, aquí yo creo que hay falta, faltita, y aquí el centro es muy complicado, a leña, pues, bueno, Diego Barrios sale un poco mal, y aquí, corrige bien, ¿eh?, ay, Dios mío, siempre he sido partidario de que cuando un portero sale, sale, no sé si me entendéis, o sea, cuando un portero tiene que salir, ese balón tiene que ser de él, no estoy diciendo que la coja siempre, ni mucho menos, pero, a ver, tiene que salir, no sé si, como digo, no sé si me entendéis, espero que sí, bien con Coutinho aquí, ¿eh?, no, Curro, no, lo he hecho mal yo, más que Curro, Ferto, ha sido tú, cabrón, ah, fantástico, a leña, y ya vamos, vamos a ver si podemos hacer una última ocasión, nada, flojo, flojo se pase, todavía queda, ¿eh?, vamos a ver si el Nástic se va para arriba, o prefiere tocar, los dos equipos estamos con el nivel medio, digamos, de ataque-defensa, ahí está, se termina la primera mitad, bueno, la primera mitad, me atrevería a decir, hasta rara, ¿eh?, hacía tiempo que no se daba aún así, más posesión, pero el Nástic ha tenido más presencia, y mejores ocasiones, ¿eh?, sin duda, es que nosotros no hemos tenido ninguna, venga, va, vamos a por la segunda mitad, vamos a intentar apretar mucho, tenemos algún cambio, así que, venga, hacia adelante, ¿eh?, vamos allá, aquí está Winji, cagando la Winji, y yo, con él, qué balón, no, es que era por el otro lado, digo el qué balón, porque pienso que la va a dar por el lado bueno, pero, realmente no, vale, buena recuperación, no, me estoy precipitando un poco, quiero meterle ritmo, pero quizá, demasiado, aquí está Maestro, que es zurdo, hemos visto antes en el, bien cautiño, tío, faltita, tocamos aquí, ahora sí, lo hemos visto antes en el lanzamiento de, de falta, ¿qué pasa, tío?, están como tontos, oh, aquí me rompe mucho, tiene pase ahí, y ojo, hay que tapar, Giorza, cómodo barrios, está mejor el Nastic, nosotros sí, a lo mejor tenemos más posesión, más tonterías, pero el Nastic, llega, no ha sido una jugada muy peligrosa, pero, pero llega, y ahora estoy un poco como, que no sé, hacia dónde ir, vale, vale, este balón ya, me gusta más, vamos, Ubingi, vale, aquí está Maestro, vamos aquí, aquí, vale, Ubingi, cógela, y ponla, tío, vale, córner, venga, vamos, 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 como veis, me faltan muchas cosas, me faltan recursos, en fin, faltan cositas, ahí está Leñá, Maestro, no, llega Gierza, vamos ahí, un balón para Curro, Maestro, le pega, oh, buen disparo, dudé si controlar, al principio era controlar, pero después digo, un control aquí, jugadores no demasiado buenos, y bueno, por lo menos hemos provocado una buena situación, fijaos aquí, viene a Leñá, viene aquí el pase, y bueno, disparo, no está mal, es un buen disparo, porque es una posición relativamente complicada, ¿no? Estamos casi en el minuto 65, hay que pensar en cambios, Maestro, tío, ojo ahora, esto no me gusta, nada, pero nada, bien Giorza, ya, fenomenal Giorza, aquí con la Leñá, bien Maestro, presiona muy bien en las TIC, muy bien, ahora tenemos un hueco aquí por banda, eso es, vamos ahí, Coutinho, joder, y he tardado un siglo y medio, joder, que es el capullo, vamos con Wimgy, y viene aquí con Branny, bien, pero, mala suerte ahora, este me rompe, bien Montiel, Maestro, eso es, aquí, aquí, eso, sí, vale, vamos Currito, no te quedes, vamos Curro, que montamos una contra cojonuda, ahí estamos haciendo el regate, pero me ha hecho un toque extra, que no sé por qué, venga, vamos a hacer cambios, vamos a intentar hacer algún cambio, que nos pueda dar algo, vale, jugador eliminado está en la B, y yo creo que ahí, Harvey tío, no dudo, Maestro está en la B, y aquí pues nos queda que hay arcos, que no tenemos, o a Leñá, sí, vamos a meter a Leñá, y aquí a Heidich, sí señor, y Heidich, eso es, perfecto, y vamos a aguantar un poco a Coutinho, vamos a aguantar a Coutinho, sí, luego si eso entra en Graf, vaya a revolucionar, esperemos, vale, vamos a darle aquí, ahí está, Currito, tira, Heidich, no tira ni Dios, vamos, madre mía, si mete eso, que ha sido Brawny, en un chicharro brutal, que disparo, aquí no sé por qué no tiran, yo lo doy, Dios, joder, dos veces tío, y aquí la saco bien, pero bueno, el tiro seco, muy bueno, se va por poquito, venga, vamos, vamos, hostia, que partido tío, os decía, os decía yo, como si lo hubiese tenido pensado, que tendría que llegar, de momento la derrota no ha llegado, estamos empatados, pero que tendría que llegar, partidos donde, bueno, se ha quedado un poco, la buena racha, Ubingi, 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 vamos aquí para Curro, otra vez Ubingi, Aleñá, sí, sí, que no llega, no, maestro tío, estabas al lado, bien, sí, qué gol, tío, qué gol, sí señor, vamos coño, vamos que ha salido perfecto, vuélvete loco ahí, sí, a lo Rocky, qué buena tío, qué buenísima, este robo es clave, y aquí lo tengo claro, pared, clarísima, casi dudo en el pase a, a Curro, casi dudo en el pase a Curro, pero es que después Curro se queda, se queda un poquito atrás, vamos, hostia, qué gol tan importante, haz cambios, haz cambios, que no vas a hacer nada, hombre, que no vas a hacer nada, en el 84, si sale hago un cambio, hago un último cambio, uff, el Nastic un poco ya, a la desesperada, ¿eh? Giorza, bien, Hytich, vale, vale, aquí jugamos, Aleñá, incorpórate, eso es, vale, bueno, vamos a jugar aquí con Coutinho, ¿no? Pagamos duro No Y encurro No Sale, sale Nastic igual No Sánchez, tío Vale, perfecto Perfecto No va a haber cambios, eh Esto se tiene que acabar, tíos Esto se tiene que acabar Sánchez Sánchez Joder Van a presionar hasta el final Bien, bien Sí, señor Sí, señor Hostia, qué victoria de verdad Súper inesperada al final, eh Porque yo pensaba que Que esto se quedaba en empate Pero no No, no Hostia, de puta madre Perfecto Ok, correcto Ahí está Kitei Vamos a ver un poco Qué dice Konami De las estadísticas Si ha sido merecido o no A ver, por posesión Sí, yo creo que En la segunda parte Le hemos dado la vuelta Comenzó bien el Nastic Pero después Lo hemos visto poco por el área Y nosotros mucho más Y bueno El gol Yo creo que el gol Ha sido bastante bueno Ha sido, digamos Perfecto Ha sido la jugada Que tenía que salir En el momento justo Así que Sí, señor Tres puntazos Seguimos líderes Vale, y estos resultados Ostras, el Sporting, chaval Madre mía 0-4 al Granada Granada que está arriba El Alculto y el Oviedo empatan Valladolid 3-0 Uf, el Zaragoza Vaya palo Vaya palo Vamos Terifel ha ganado el Barça B Nastic Pues es el que ha perdido contra nosotros Reus pierde contra Numancia No sé dónde están estos dos Y tenemos Mira, el Lugo 4-1 Al Almería A ver si el Lugo puede salir de ahí El Orca empata Son los dos que están más abajo Bueno, no son malos resultados para los dos Bueno, el Alcor con ganarse vía Atlético El Rayo ha perdido 0-4 con el Cádiz Y el Huesca ha perdido 0-0 con el Osasuna Así que el Osasuna se dispara un poquito Vamos a ver cómo queda Líderes 64 puntos 5 por encima del Zaragoza 7 por encima del Sporting Que ya acecha Ahí está el Granada Con 53 Osasuna que va hacia adelante con 47 Huesca ha perdido Nastic ha perdido contra nosotros Y asoma el Cádiz Que tiene 43 puntos ya Y que, bueno, pues está cerquita de la fase de ascenso Por detrás Pues el Oviedo, por ejemplo, ha empatado Que está en descenso El Lorca ha empatado Y el Lugo ha ganado Vale, aquí está El equipo del mes de la segunda división Vamos a verlo Hombre, hombre Boyano en portería Luego Jorge Merez del Sporting Hernández del Cádiz Casado de Numancia Tenemos a Giorza por la derecha Bueno, no sé Bueno, sí, tampoco está mal Pero, sí, puede ser Gumbau Pérez Gutso Luego tenemos a Maestro Maestro ya está en las alineaciones buenas Coutinho y Curro Sí, con Curro totalmente de acuerdo Y Coutinho, pues es que es básico Ahí está Maestro también Oye, fichaje reciente Ya está en este equipo del mes de febrero Vale Convocatoria Nacional Anuncio Harvey quiere continuar jugando a tu lado Y seguir ganando experiencias Rola en el equipo Protegido nivel 1 Efecto Más puntos de experiencia Conseguidos por partido Y acelera el dominio de habilidades del jugador Joder Fenomenal Y yo creo que todo Por haber marcado el gole A ver, a ver Que dice Harvey Hizo las siguientes declaraciones Por partido Queremos seguir así Y prolongar Nuestras buenas sensaciones Lo mejor está por llegar Muy bien Harvey Protegidos ahora mismo Él Emerge un nuevo talento Que es Sánchez Me está llevando tiempo Asimilar este sitio Desde equipo Sé que puedo hacer lo mejor Sánchez Muy bien Muy muy bien Y Gallarjo El club no me ha comunicado nada Así que no tengo mucho que comentar Por un traspaso Solo diré que no hay nada de cierto Bueno Gallarjo quizá no ha sido ese jugador Que yo esperaba que fuese Es cierto que lo he utilizado poco Eso es verdad Así que nada más Lo dejamos por aquí Con un calendario Es decir Nos toca el Tenerife Que está Décimo tercero Bueno Bueno, bueno Mitad de tabla más o menos Y voy a dejar también Antes Perdón El estado del equipo Antes de dejar la clasificación 70 de calidad 75 de espíritu 55 de satisfacción de plantilla 90 de confianza del propietario 21 victorias 10 empates 5 derrotas Dejamos con la clasificación Que ya habéis visto antes Pero bueno La dejo de fondo Como siempre Vamos a ponerlo por aquí Vale Y nada Tenemos un Bueno Colchón de 5 puntitos Que no está nada mal Llevamos ya 26 30 jornadas Oye Nos quedan 12 nada más Para el final de temporada Solo 12 34 goles a favor 12 en contra Es decir Más 22 Solo nos supera En diferencia El Sporting Y estamos metiendo Cada vez más goles O sea que ya estamos En cifras Más o menos Normales Este partido Pues hemos metido Uno nada más Pero estamos más o menos En cifras normales Lo que sería Pues entre Uno y dos goles Por partida Así que nada más Espero que os haya gustado Mucho Ya sabéis que me podéis Apoyar con un like Os podéis suscribir al canal Para eso Basta con que cliquéis En mi simbolito de canal Que está en medio de la pantalla Así no os perderéis Ningún vídeo De los que subo A derecha y izquierda Quizá tengáis algún vídeo Que no habéis visto aún Hasta la próxima Chao Gracias 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 Gracias